Ha sido un año fructífero, muchas actividades que Rotary viene desarrollando casi todos los años y bueno, yo creo que este es motivo de agradecimiento. Nosotros somos agradecidos porque si no tuviéramos las instituciones, la comunidad y todos los rotarios no podríamos estar al servicio de la comunidad. Y por sobre todas las cosas quiero agradecer a todos aquellos que pasaron por Rotary, que fueron personas que trabajaron incansablemente y nos permitieron tener nuestra institución a este nivel. Y por otro lado a todos los rotarios, a todos los que forman la familia rotaria, que son todos los chicos de Rotarac, los chicos también que bueno, ahora dejaron los de Interac y la rueda femenina y todos los colaboradores. Así que un agradecimiento especial a todo el comercio, a toda la industria, a toda la comunidad que cada vez que Rotary emprende una actividad, siempre tenemos un eco favorable y de esa manera podemos dar cumplimiento a los objetivos que tiene Rotary, que es brindarnos al servicio de la comunidad. ¿Qué se proyecta para el año que entra? Bueno, el próximo año tenemos varias cosas que son una más importante, que cumplimos 85 años en nuestra comunidad de Rotario y de Rotary. Así que bueno, comenzamos a partir del 15 de enero, vamos a comenzar a trabajar con un equipo y preparar los festejos porque consideramos que 85 años en nuestra comunidad es importante y bueno, queremos hacer un acto relevante y por otro lado un almuerzo o cena veremos para compartir con aquellos que todo el tiempo están con nosotros. ¿Para cerrar un mensaje que se les deje a quienes están mirando esta entrevista? Bueno, un mensaje, bueno, que estamos próximos ya a terminar este año, desearle que lo terminen con paz, con amor, fundamentalmente con la familia y pedirle al Altísimo que el próximo año nos permita a todos solamente con salud, que eso es lo más importante. Y lo demás viene por añadidura, como dice el Evangelio, y yo creo que todo se puede hacer. Cuando hay buena predisposición, hay amabilidad, hay amor por lo que se hace, es lo mejor que podemos pedir. Así que muy agradecido a la prensa, a ustedes que son, como lo que dije al principio, excelentes porque nos permite llegar al rincón de cada uno de los ciudadanos de Villa Constitución. Leutaro, muy amable y gracias por todo.